No puedo evitar que te pases por mi mente Tú y yo nos amamos, luego terminamos, pero hay algo pendiente Mis amigos ya me dicen, hey, tú no entiendes Tú estás loco, loco, caprichoso, si se fue, ya no vuelve Tengo ganas de que vuelvas a mí Ya que torna las noches, por tu amor yo bebí Y siento que la vida ya no avanza, ya no quiero vivir Mi abuela me lo dijo, el amor siempre al fin duele Pero yo no me creí Has tomado la decisión de alejarte He intentado pero no puedo recuperarte Busco a tus amigas, llamo a tu hermano Pero no, no quieren ayudarme A ti te dicen que yo no te convengo Y que una chica como tú yo lo merezco Pero ellos no saben lo que estoy sintiendo Y que te pienso con anhelo Tengo ganas de que vuelvas a mí Ya que todas las noches, por tu amor yo bebí Y siento que la vida ya no avanza Ya no quiero vivir Mi abuela me lo dijo, el amor siempre al fin duele Pero yo no le creí Regresa conmigo bailando bachata Regresa conmigo bailando bachata No puedo evitar No te saco de mi mente Tú y yo nos amamos, luego terminamos Pero hay algo pendiente Mis amigos ya Me dicen por qué no entiendes Tú estás loco, loco, caprichoso Si se fue, ya no vuelve